Escote, y las de ahora, según quién, le pasó a Messi en un mundial, no recuerdo cuál, en un mundial que habían entrenado. En dos mil diez. Dos mil diez. Porque la Jaulani era... Habían entrenado. La Jaulani le enganchó... ¿Eh? Forlán... Sí, sí. Forlán fue el dueño. Bueno, que decían que habían entrenado con una pelota y al partido le llevaron otra. Y vos veías ese partido y la pelota, ¿viste? La típica cuando no sabés jugar mucho al fútbol, que no la podés calibrar, digamos. No, picaba más de lo normal. Y bueno, pasa lo mismo. Llévalo a Riquelme a jugar con la pelota. Por ahí sí la rompía, ¿eh? Yo no digo que no. Pero es incomprobable. Pelé Maradona. Yo Pelé lo vi por video. Y sí, qué sé yo, no sé. ¿Qué? Ponelo en la misma época, misma cancha, misma pelota y ahí... Te voy a dar un ejemplo. Ahora, mirá lo que me llevó a Pelé y Maradona. Yo pregunté, Casco o Banchioni. No, pero ahora me llevas... Son cuatro años de diferencia. No, pero ahora me llevas para otro lado. Cuando yo digo, tráemelo en la misma cancha, misma pelota. River y Boca. Boca el más grande, River el más grande. Lo llevaron a una misma cancha, con una misma pelota. En Madrid, ¿y quién ganó? ¿Y qué dijeron los jugadores? El que gana esta final es el más grande. Y bueno, River es el más grande. O sea, ya está. Más claro que eso de echarle agua. Mirá, agua. Ya está. Te lo llevé a la actualidad. ¿Querías llevarlo a la escena? No, pero te digo, misma cancha, misma pelota. Dos equipos que se consideran... Si vos le preguntás al de Boca, te dice yo soy... Boca es más grande que River. River más grande. Nunca se van a poner de acuerdo. Bueno, ¿qué decís vos? Bueno, muchachos juegan un partido, el que gana es mejor. Y bueno, lo ganó River. Clarito, ¿no? Ahí lo van a tomar todo, de esto sale. Bueno, contame, quiero saber de las chicas. Las chicas, pero no, pará. Las chicas de Fuxal. No, Fuxal no, del fútbol femenino. Del fútbol. Después vamos a estar hablando de Fuxal. No, y las chicas... Ganaron. Ganaron, y ganaron de buena manera. 5 a 0. 5 a 0 a la Villa San Carlos. Villa San Carlos que viene muy mal. Tiene 3 puntos apenas en 14 partidos. Pero son partidos que hay que ganarlo. Sí, 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 son difíciles porque el rival no tiene nada que perder. Y luego lo salió a jugar con determinación. Y así fue, ganó 5 a 0. Ya tenemos a las goleadoras. Morcillo, Pereira, Santos, Soleizer y Lo Negro. No. Morcillo. No, Morcillo no, Cris. Sí, yo cuando estaba leyendo, sí, me imaginé que era polémico. ¿Qué de bullying le habrán hecho a esa chica? Sí, ¿no? Morcillo. Sí, sí, sí. Morcillo, Morcillo, Morcillo. La verdad que sí. Es un desafortunado de apellido. Sí, no, bueno. La verdad que sí. Pero bueno. ¿Cómo va? La posición me dijiste así. Sí, eso no te iba a gustar mucho, pero yo lo traje. Siempre te pregunto. La Guay 42, Boca 38, Racing 35. La Guay imparable. Sí, La Guay 42 y River 33. ¿Boca? Boca a dos puntitos, a cuatro puntitos por abajo de La Guay, 38. Boca tiene una goleadora. Sí, Fanny. Es terrible lo que juega. Lo que juega esa chica es terrible. Bueno. Lo peor es que juega en River. Juega en River. Sí. Consiguió el pase con la selección, cuando para la selección en Paraguay, a la próxima Copa del Mundo. Del Mundo. Exacto. Bien. Sobre la hora. Qué lindo ganarlo ahí. Vi el tiro libre. Sí. La pegó. Muy lindo. O sea, Argentina estaba perdiendo. Lo empata. Casi el final del partido. Y en los últimos minutos de tiro libre lo gana y terminó el partido y plencaja. Bueno, Futsal. ¿Qué tenés de Futsal? Sí, ya te digo lo del Futsal. Tenemos saludos. Primero, Nacho dice, sabés que sí, tiene un aire Alexis Sánchez. La gente avala. ¿Viste? Sí. Ya somos varios, ¿eh? Chao, Cris. Da un beso, Cris. Ah, qué amoroso que se puso el luz. Espero verlo pronto a tener otro lado. ¿Dónde? ¿Coco? ¿Cocobrelo? Dale, Cris. Te extrañamos. No es que estamos de justo con Pablito, pero... Mami. Pablito es un capo. Le mandamos un saludo. Vamos. No, no. La abuelita es una capa. Lo que pasa es que Pablo no trabaja en los feriados. ¿Quién quiere que te ponga? Me gustó mucho lo que pusieron abajo, pero no sé quién lo puso. De paso le mando un saludo a Néstor de Lavallol, que también había dejado un comentario. Tito. Tito, sí. Tito. Ahí está. Tito. Ahí mientras se retira, ¿crees? ¿Tito que haga completo lo que hice? No, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Hola, gente. Vangione o Casco. Yo me quedaría con Casco porque te pude jugar por las dos bandas, pero el Piri metía mucho y buenos pases. Pero me gustaban mucho los centros que tiraba Angeleri. Así que a falta de dos. No, pero no se decidió. Esto sumó a Angeli. Me quedaría. No, no, no. O sea, no solo decidió, sino que sumó uno más. No, 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 no. Decidite. La pregunta es, ¿uno u otro? No, me quedaría. Todavía tiene dudas. O sea, me quedaría sería mañana. Eso. Y pasa ahí. Hoy estamos, hoy lunes, decidite, Tito, decidite, Néstor, le mandamos un abrazo grande. Ahí, 10, 42, 89, buenas noches a toda la banda. Bueno, le mandamos saludos. ¿Qué dice acá, Rodri? Drodri. ¿Quién se da? Ah, Rodri que te mandó. ¿Te acordás que te mandó un saludo? Sí. ¿Y mozón? Me gustó. ¿Qué es el tema? ¿Cómo? ¿Te acordás que Rodri te... Rodri. No me acuerdo. Bueno, pero le mando un abrazo gigante. No, no te voy a recordar. Si tiene ganas, que te mando un abrazo grande. Casco, porque es el que está, sin muchas vueltas. Eso es, sí. Estos son los jugadores del momento. Esto es cuando el equipo anda bien, estamos. Y hay Rodri también. Me quedo con Casco porque juega por las dos bandas. Sí, es verdad. El... Para la comparación, el factor que pueden jugar por izquierda o por derecha te soluciona muchísimo. Estuvo bien, ¿eh? Estuve bien. No, léelo. No, si estás leyendo todo, léelo. Mandamos un beso y le mandamos un beso, un abrazo. Sí, es más. Es más, si quiere venir, que venga, lo esperamos. Lo querés conocer. ¿Qué? Y claro. Es bueno. Rodri. Sí. Ya lo escuchaste. No sé quién será. ¿Y vos te citás con gente desconocida? ¿Desconocida? No, pero por eso quiero que sea conocida. Ah, que venga la radio. Bueno. Exactamente. Bueno. ¿Te dejó malo? Sí, me dejó pensando. ¿Quién será? ¿Para el beso de él que quería o de alguien? No, no, no. De él. No, el programa... Él no recuerda, pero programas anteriores mandó un audio. Ok. Eso yo no me acuerdo. Mandó un audio. Sí, sí. Y que preguntábamos si tenía ganas de mandar otro para ver quién es. No, no sabemos quién es, pero bueno. La tiene con vos. La tiene con vos. Si tiene ganas, pero la tiene con vos. A Matis dijo. El día no vamos a tomar un par de... Ahí me prendo, ¿eh? ¿Viste? Ahí se prende más de vos. Capaz que es un conocido tuyo. ¿No tenés algo? No sé. Un buen amigo. Y debe ser alguno de los muchachos. ¿Qué es eso? Bueno. Te saludan, por lo menos. Están atentos. Están ahí, siguiéndote. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Déjame mandar un saludito. Ludmila Toledo, de la filial de Lomas de Zamora, que por ahí debe estar escuchándonos. Dijo, vamos a estar prendidos y haciendo el aguante. Así que le mandamos saludos. Hoy los chicos de Lomas tuvieron una reunión en el parque, en una oficina en el parque municipal de Lomas de Zamora. Bueno, ahora los escrachos no me invitaron. Estuve libre hoy, durmiendo, pero nada, es un chiste. Es un chiste. Si sabía, iba, pero la próxima estoy ahí. En la primera reunión que hicieron hace poquito, me habían invitado y yo tuve que estar en la SUCO del club. No pude estar presente. Mandé a un colaborador nuestro para que se haga presente en nombre de Sentimos River. ¿Sentimos River o Filial Banfield? ¿Cómo es el tema ahora? Porque a mí me marea. La gente dice, pará, pará, ¿ustedes son Sentimos River o Filial Banfield? No, no, somos filial. Ahora somos filial. Y voy a, yo soy muy cauto, ¿no? Igual tengo el aval del club, ya me di... Porque yo cuento todo. El club me dijo, Julio, poné una foto en el Instagram para... Porque la gente quiere viajar con vos y se quiere comunicar. Yo como soy cauto, fuimos al club la semana pasada, presentamos todos los avales necesarios, el libro de actas, ¿para qué? Para oficializar de alguna forma nuestro espacio. ¿De qué manera? Y bueno, Filial Banfield, porque Filial Lomas, están los chicos que ya la tienen activa nuevamente, gracias a Dios, una filial en un partido que es enorme, enorme, pero bueno, no se venía trabajando hace aproximadamente ocho años, hace del tiempo... ¿No habíamos hablado del programa? No, no, una fusión, no sé, todavía no sabemos que le vamos a... Ah, claro, mirá, Sentimos River o Filial Banfield, pregunta la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le daremos el nombre a este? Mirá que se vienen muchos cambios. Es que Sentimos River tiene más historia por el tema de las banderas. No, sí, siempre vamos a seguir sintiéndonos. Vean, nunca hay que olvidar la esencia. Pero hablaba de nuevos cambios hace poquito, ¿no? Nuevo estudio, en otro lugar, que ya se van a enterar. No quería hablar demasiado de lo que... Claro, todo trapo, no quería hablar mucho de la filial hasta que se presenten... Los papeles ya están en el club. Dependen de los dirigentes que nos llamen y digan, muchachos, vengan, que ya está selladito, papa, los sabanes, cumplimos todos, creemos que cumplimos con todo. Así que en cualquier momento, igual van a estar viendo el Instagram, que ya está activo. Yo diría futura. Futura. Porque vamos a... ¿Viste cuando te dan la medallita? Porque por ahí viene... Como en el fútbol aparece el VAR. Ayer Racing se lo llevaba por delante a Boca. En el último minuto le decía a un hincha de... Ojo, no lo dejen vivo. Porque Racing se... Sí. Perdía muchos goles. En la última jugada, 50 minutos de juego y el árbitro va al VAR. Era increíble si cobraba penal. Para mí Nobleza obliga, fue penal. Para mí fue penal. Sí, sí, fue penal. Para mí fue penal. Igual hoy apareció otra cámara, no sé si la viste, de la jugada. No, no, igual la cámara que vi en la tele... Sí, no, no. En el momento fue penal. No, pero antes de esa, antes de esa, la publicó el CM de Racing, que Villa va con los dos pies para adelante. No, no, para mí es lo de Villa... A ver. Primero va con los dos pies para adelante. Fue plancha, claro. Y después viene la mano. Lo que pasa es que uno dice, creen que plancha es pegar. No, no, no. Es. Cuando es un FAO es pegar o intentar pegar. Y Villa fue, déjame decir algo, fue inconsciente lo que hizo por ir de esa manera, porque fue con fuerza a disputar, sí, fue a disputar el balón, pero ya es una jugada peligrosa. Lo tenían que haber parado ahí el mismo. Así que bueno, aclarado lo de Filial, el que vea, el que esté viendo por ahí en un Insta de Filial, le explicamos que somos nosotros mismos. O sea, el trabajo va a ser exactamente lo mismo, la única diferencia que he oficializado por parte del club, y eso es muy bueno para valorizar el trabajo que venimos haciendo hace siete años acá en Zona. Y déjame decir más. Después te lo cuento. Muy bien, puntito suspensivo. Te pido, Tito, te pido un saludo a vos, y agradecemos a Néstor de Lavallor, porque también felicitaciones por la futura filial de Riverbund. Viste, ya aprendí, viste como llega el mensaje, son cautos, futura filial Riverbund. Vamos bien encaminados, yo creo que una semanita, dos semanitas, acá o allá, no sé, vamos a traer algo para tomar. No digo champagne porque no me gusta. ¿Cómo? ¿Vas a venir? Pablo no. A Pablito lo vamos a tener fijo acá. Pablito lo tenemos fijo acá. Estoy hablando, también como digo esto, hablé con una, lo voy a decir, para incentivo, porque después voy a cortar. Muy bien. ¿Cómo se llama? Hamburguesarda, así es. No, Burguesarda. Hamburguesarda es otra. Sí, sí. No, me hiciste dudar, ¿eh? No, Burguesarda. Burguesarda, la que está en La Roque. En La Roque y a la Fuera. Burguesarda, Burguesarda. Estuve hablando con gente que trabaja ahí. Sí, ¿por qué no le pasamos la puli? Está todo encaminado. ¿Cuántos son? Me dijo. Cuatro, le dije. Así que... Puntitos suspensivos también. En cualquier momento cambiamos pizza por hamburguesas, pero terribles hamburguesas, con papas, así. Le mandamos un saludo a los chicos, traidores. A todos los traidores, a todos los traidores, la mamata decía la mamata, no, eso no, está prohibido. Esos cantos en la cancha no son cantos xenófobos. Pero bueno, ahí no se puede, no se puede. Bueno, el día, ya estoy perdido, el día domingo jugamos, no, el sábado. ¿Viste? Porque tú debes jugar sábado, miércoles. El día sábado estuvimos en el Estadio Monumental, tuvimos la posibilidad de estar ahí donde estaban los bombos. En el pulmón de los bombos, junto a la subcomisión del hincha. Ah, fuiste ahí a la segunda onda. Sí, sí, tuve una pulserita, ¿viste? Como en el VIP, te ponían unas pulseritas verdes, bueno, es todo por una lista. Pero tuvimos la posibilidad de estar ahí, yo no estaba... ¿Viste que había antes, había chicas con... chicas tocándolón, ya están mal las chicas. No quiero andar mucho ahí, pero era como que... Sabíamos que no, iba a terminar haciendo otra cosa. Que no hubiera perdurado mucho en el tiempo. Claro, era algo para disimular. Pero bueno, bien los chicos ahí tocando, hay que tenerlos. Los observaba yo, y tocando los 90 y más minutos, pero no dejaban de tocar. Y tenés que tener un brazo para tener un aguante. Y no perder el ritmo también. No, no, y la verdad que a lo que voy es... Yo soy muy observador y estaba analizando, digo, la acústica. ¿Cómo suena? ¿Cómo cambia de estar arriba, como estaba antes, ahora en la platea media-baja? Pasa que retumba fuerte contra el techo y sale. Bueno, y después estamos más cerca para estar en lo que va a ser popular, que va a estar justo frente al arco. Creo que los jugadores sienten ese aliento mucho más que antes, porque no es que no se cantaba. La acústica, al ser la cancha tan grande y tan abierta y en la altura, y la vista, bueno, allá arriba lo ves chiquitito, yo uso anteojos, te puedo ver la figura y sé por el movimiento quién puede ser, pero la cara no te la veo. Y ahí estando unos metros debajo, unos metros, serán 10 metros, 8 o 10 metros, ya se ve mucho más claro el... Es más, Javier Pinola viene y lo ves ahí, como a Bernardo. Te sentís más parte que... Claro, yo está más cerca. Bueno, así que bien contento por esa iniciativa, que lo venimos, River lo viene haciendo hace un tiempo atrás, pero no tuvimos la posibilidad de vivirlo. Hoy lo pude vivir el sábado por primera vez, y la verdad que me quedé contento, y ojalá que podamos seguir yendo ahí. Y de a poquito, de a poquito, porque esto es todo de a poco, el club nos vaya liberando unos cupos más para ir metiendo a la gente ahí a vivir esa fiesta. ¿Qué querés decir? Tenemos viajero en el tiempo. Tenemos viajero en el tiempo, recordemos que Rero va a estar jugando el próximo miércoles, 7 y media de la tarde, contra gimnasia en el viaducto, no, contra Arsenal en el viaducto, una cancha... ¿Con Arsenal o con el Arsenal? No, con Arsenal, con Arsenal, despacio. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo se deben sentir ellos, no? Que le digan, va a venir uno... Hay un periodista deportivo que le dice el Arsenal, el Arsenal de Sarandí. Y bueno... Se deben sentir importante. Sí. El Arsenal, vos sos del hincha del Arsenal, sí, sí, pero de Sarandí. Yo no tengo más que más de uno que le pregunto al Papu Gómez, ¿de dónde salió? Y le diga, ¿del Arsenal o de Arsenal? Y yo debe estar convencido que salió de Inglaterra. ¿De Inglaterra, claro? Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos los últimos tres partidos del Arsenal de Sarandí. De Sarandí. Así lo dijo, el Arsenal de Sarandí. El Arsenal de Sarandí, frente al millonario. Así que te digo, elegí un número uno al tres. El uno, hoy vamos... Con el uno es muy bien. Con el comienzo. Bueno, fue el más difícil de estos tres que voy a nombrar. Fue el 19 de septiembre del 2021. No sé si estuviste en la cancha, vos me dirás. River venció uno a cero a Arsenal con gol en contra de Méndez. ¿Yo quería que te sea sincero? Sí. ¿No te acordás? No acuerdo. Fue de los más difíciles del año pasado. Te lo cuento a la inversa. Yo lo estaba viendo, me acuerdo, con el tío. Son muy pocos partidos que he perdido de ir. Tuve que haber estado, seguro. Y puede ser. Yo me acuerdo que estaba con Tito. Yo no. Estaba con el tío viéndolo. Ah, ¿sí? Un uno a cero peleado, feo. Pero bueno, es que se le destrabó, que hay veces que no se destraba, porque viene a hacer un planteo tan defensivo que no encontrar la forma de... Igual ya no hacen planteos defensivos. ¿Tanto no? No. Ahora te salen a jugar. Los equipos catalogados chicos te salen a jugar, porque saben, o sea, no sé, no sé qué saben. O sea, te analizan la falencia del equipo. A River quizás algún que otro equipo se le planta atrás, pero es muy raro conseguir. Eso no garantiza que River, que perdón, que el rival, el contrario, al plantarse tan defensivamente te gana el partido. Porque tenés que tener un aguante de 90 y más minutos resistiendo. Y generalmente, generalmente, los equipos no aguantan. Llegan hasta los 80 y ahí en esos 10 minutos, un equipo grande como River te lo aprovecha. Y bueno, el que aprovechó fue la oportunidad también fue Santiago Simón, que ya empezaba a meterse como titular. Y imagínate que Gallardo dijo, bueno, me acuerdo que había dicho, sabemos que se van a venir a defender, lo puso de lateral derecho. De lateral derecho lo puso a Simón para que River juegue con Armani, Simón, Robert Rojas, Pablo Díaz, Angileri, Enzo Pérez, De la Cruz, Palavecino, Carrascal, Julián Álvarez y Rolayzer. ¿Rolayzer? Rolayzer que se quedó en las puertas de jugar una... Uy, pero lo decís así, resentido. No, no. Quedó en la puerta, no le desees el mal a nadie, por más que se haya ido mal de arriba. No, no, solo de resentido, no lo dije, se me hace que es algo que querés decir vos y me lo pegás a mí. No, pero dí como que te dijiste, y Rolayzer que se quedó, podés hablar de... No, porque justo es el último que está en la lista. Filial Sentimos River de Banfield. Upa, medio largo, ¿no? Rodri, no se anima a dar el mensaje a vos, el audio, pero filial Sentimos River de Banfield. Puede ser, ¿eh? Filial Sentimos River de Banfield. La misión para la semana que viene es que tienen propuestas en las redes sociales de cómo poder hacer un nombre. Hay tiempo igual, vamos a tener un par de tiempo, total, no hay apuro. Trabajar vamos a seguir trabajando de la misma manera, pero bueno, vamos a tener... Dice, jajaja, decíle a Boca que salga a jugar, dice Tito. Si hablás de equipos chicos, me dice. Sí, obvio. Bueno, sí, yo sé por qué lo dice, porque Boca en el último, bueno, en los últimos, porque Boca sabemos que no quiere perder con River, no quiere perder más con River. Entonces, ¿qué pasa? Te sale a jugarle a no dejarlo jugar. Una postura conservadora. A no dejarlo jugar a River. Y en el último partido pudo demostrarlo que no, que salió a defenderse y tuvo la suerte de que haya un... ¿Qué es eso? No sé, se despegó, se despegó, pero sí, sí. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? No. Hoy vi un audio, un video de Paranormal, donde había un hospital de Santelmo. No, perdón, de... Bueno, de Aedo, por ahí, bueno. Ramón Mequilla. Sí, por ahí. Sí. Que era una sala vacía y se escuchaba unos... Como un león, yo escuché un león. Y estaban hablando en los noticieros. Y hoy, esto sale grabado, así que yo lo voy a buscar la parte que estamos, al final casi. ¿Cuándo es? 21 a 55. 21 a 55. ¿Vos lo escuchaste? Sí. No estoy loco. No, no, no. Pero creo que se despegó. Lo peor quedó grabado. No, quedó... Bien. Bueno, son cosas que pasan. En la silla, desde que estaba Leo Jorge, se le bajaba, como que él decía que había un enano que le apretaba el botoncito y caía. A mí se me bajó el otro día. Ajá. Pero es acá, ¿eh? Yo por las dudas... Es acá. Yo estoy cómodo acá. No, no. Por las dudas, el lunes que viene yo me voy a sentar allá. Y yo te siento acá. A ver. A ver si pasa. Si no pasa, algo quiere decir. Hay que creer en las señales. Si no pasa, ¿qué estás loco? Ustedes no se van hasta que no viene la gente del próximo programa. ¿Sabes qué? Yo te diría que cortemos... Ya. Estaríamos cortándonos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Que sigan sintiendo rigor. ¿Pero lo escuchaste, Laura? Fue como que abrieron un paquete de galletitas, ¿o no? Sí. ¿Entendés cuando los chicos te hacen? Algo así. Bueno. Y capaz te van... La señal de que abrieron el paquete es como que te van a comer crudo vos. Lo que pasa es que acá, esto estaba vacío, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo que había? Andás a ver. Bueno. Bueno. Por eso. El contexto es buenísimo. Porque, claro, dicen que son almas que todavía no deciden subir y se quedan acá. No contemos la historia de esta radio, de este espacio. No, no voy a contar. Yo no cuento. Dije, no estaba. Ustedes se quedan. Ustedes hagan lo que quieran. Yo me quedo. Yo soy... Es más, y esto no tiene nada que ver con River. Estoy buscando a alguien que a los 47 años me haga jugar al juego de la copa. No. No. No, no, no. Bueno. No. No. Digo... Eso no se da. Estoy diciendo lo que siento. No, no. Vos la única copa que tenés que querer es la libertadora. Porque siempre lo escuché, lo escuché. Y digo... No. Soy medio, ¿eh? Me da cos. Pero soy cabicace. No. Soy, sí, mazo. Masoquista. Sí, sí. Algún día lo voy a hacer. Sí, sí. Quiero sentir eso. Porque no... Creo y no creo. Entonces me gusta vivir. Esto lo voy a contar porque lo viví. Sí, sí. Y esto es una... Es una señal esto. Es una señal. Basta, por favor. Si yo consigo a alguien... Prometo que si consigo a alguien que haga el juego de la copa, lo hacemos acá. No. Me acuerdo una vez Agustín Gervasoni me puso las luces de boliche que él... ¿No? Bolichero. Pirata. Ponía y le digo... Che, poneme la lucecita que voy a poner. Y me puso todo con... Qué lindo que quedó. Hay un video... Bueno, prometo poner esas luces quizás en el nuevo estudio. O acá antes de irnos, como para despedirnos de las almas y haciendo el juego de las copas. ¿Qué pasó? ¿Salió? Acá dice Tito. Tito. Tito dice que desde que empezó a escuchar, se escucha como que abren un paquete de galletitas. ¿Viste? Está pasando. Es señales. Hay que escuchar. ¿Piná te cambió la cara, Laura? No, no, no. Le cambió la cara. Le cambió la cara. Bueno, Tito, no estoy loco. Lo sentimos acá. Lo sentí en mi espalda. Bien. Estamos... Me siento acompañado. Bueno, vamos a seguir con River, dale. Yo me poné contento. ¿Qué tenés? ¿El 2 o el 3? El 3. Vamos al 3. El 3. Bueno, en esta oportunidad River le ganó 3 a 0 a Arsenal en Sarandí y este partido fue el 22 de abril del 2018. Era la previa de uno... Si yo te decía que a fin de año ibas a tener de los mejores días de tu vida, me ibas a preguntar por qué. Ayer estaba haciendo un backup de fotos viejas, de antiguas, de antes, y vi previas de él, decía octubre, finales de octubre del 2018, y me puse ahí y digo, qué loco pensar, me acordaba de ese momento, lo que venía después, porque de ahí saltaba ya después a diciembre, y digo, pensar que estas fotos uno las estaba viviendo sin saber lo que el 9 de diciembre se iba a venir. Entendés a lo que digo, ¿no? Fui al atrás, me puse en situación de ese momento y dije, qué, se me habrá pasado. ¿Y sabés lo que encontré? Y hablando de señales, que dos días antes de ver esa última publicación de octubre, yo había encontrado, había fotos mías que yo me saco a veces, que acá en la mano, tenía en mi mano, una vaquita de San Antonio. Y me saqué varias fotos. Y cuando yo encuentro, a mí me dijeron de chico que la vaquita, te traía suerte. Y yo no la soplo, dijo que se vaya sol, y la tenía por acá. Y eso fue dos días antes de las últimas de final, ponenle que sea el 25 de octubre, las fotos eran del 28, y después de eso vino Madrid. Y yo me voy a quedar con eso, que esa fue una señal, que yo lo pensaba en ese momento. Recuerdo lo que pensaba y que decía, algo me querés decir y no lo sé, seguramente lo voy a hacer. Mira, hoy, no me di cuenta hasta ahora, hoy lo vi. Así que hay que creer en las señales. Sí, sí, eso da la señal. Un día vamos, me parece que tenemos que hacer un programa entero de la final. Yo lo dije, de historias, paranormal. No, pero ¿por qué? Te quedaste con lo del... No, eso me trajo a lo de la copa, bueno, lo cuento. Vamos, vamos, sí, dale. ¿Tenemos auspiciantes? ¿Tenemos auspiciantes? Sí, sí, pasa. Ah, dale, vamos con los auspiciantes. Hace un relax. Tomá fuerza y ahí venimos. Cuando pensás en una solución en tecnología en Banfield, pensás en GC Computación. Reparación de notebooks, computadoras, monitores y Playstation. Tenemos repuestos e insumos con los mejores precios. En GC Computación, además podés hacer todo tipo de trámites online y suplimaciones. GC Computación. Cardec 2050, Banfield. WhatsApp, 11-3391-1621. Contador público Emanuel Maruzzi. Asesoramiento impositivo contable. Liquidación de impuestos nacionales y provinciales. Altas ARBA, AJIP. Asesoramiento para monotributistas, pymes y emprendedores. Contacto, emanuelmaruzzi, arroba gmail.com. Celular, 11-3463-2583. Tus colores, tu pasión. Venta de indumentaria deportiva de River y otros equipos. Comunicate con Lore Vivas al 15-70-24-92-34 y recibí los colores de tu pasión en la comodidad de tu casa. Llámanos 15-70-24-92-34. Tus colores, tu pasión. Bueno, mientras escuchábamos la pulis, estábamos viendo de dónde salió el sonido. Yo pensé que internamente estaba adherido a la pared, pero no, no está adherido solo el borde, no está suelto. Sí, el viento, pero no hay ninguna... Pero bueno, le estamos tratando de dar forma de... ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué sé yo? Y aquella de Película de Terror. No, no sé. La regilla, no, regilla no, la... La famosa que quieren escapar... Claro, la famosa que quieren escapar y sacan dos tornillos y sale y entras por los... Descentralizado, porque es aire descentralizado. Aparte, un hueco que no sabes porque está... No, el escenario está bueno. Sí, está bueno. Vamos a hacer un programa. Bueno, Mati, dale, seguí con el dos. Sí, completo el tres. Sí, el tres. El equipo muy, muy... En ese momento era muy alternativo. Para que esto sea alternativo, imagínate los titulares, ¿no? Armani, Lolo, Mayada, Martínez Cuarta, Casco, Quintero, Palacios, Ariel Rojas, Zucurini, Mora y Nachito Escoco. Nachito Escoco. Sí. ¿Qué jugador hubiese sido Nacho hoy? Hoy. ¿Hoy? Hoy, sí, hoy. Y es probable. Justo ese partido... Si no te hubieras ido. Mirá. ¿Qué dice? Bueno, después de que... Ja, 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 de Cilia... Bueno, eso ya lo habíamos leído. Tito, sigue. Si hablás de equipos chicos, ya lo dijimos. Sí. Contalo al otro. Desde que empezó a escuchar, se escucha, ya lo dijimos. Por ahí es el gallitetero. Galli... Gallitetero. Galli... Qué rara esa pelota. Gallitetero. No sé si existe. Bueno. Bueno, poné. Ah. Claro. Sí. Ahí me suena raro, ¿viste? Gallitetero. ¿Cómo es? Galliteter. Galliteter. Muy bien. Y Rodri dice, los invito a jugar al juego de la copa hasta que las velas no ardan. En otro momento. No, vos no entendiste ese mensaje. Sí. Vos no entendiste. Los invito, para disimular, los invito a jugar al juego de la copa, es lo que hablábamos, hasta que las velas no ardan. No, yo entendí la idea, pero... No. Qué barro, terrible. Hoy la gente está activa, ¿eh? Está activa. Y es que el feriado los tiene... No, el feriado, se ven los que están ahí en la cama. Vamos con el dos. Y el último, el dos. Sí, sí, River empató 3 a 3 con Arsenal. Un 18 del 10 del 2019. Y el equipo formaba, ah, sí, Bolonia, Robert Rojas, Pablo Díaz, Martínez Cuarta, Nahuelito, Gallardo, Carrascal, Sosa, Enchileri, Julián Álvarez, Prato, y una vez más, Nacho Escoco. Hablando de Prato, qué gol que desborde, le anularon ayer al VAR, increíble. Lo que hablábamos también, el VAR, ese... Cuando van al VAR, cuando van a marcar una línea y están viendo si la mano o el cuerpo o un pie o mitad de pie, eso no lo tenés que ir a ver, eso tiene que pasar. El VAR tiene que ser para... Si fue falta, no la vio el árbitro, pero tiene que ser una falta de expulsión, de mala intención, de si entró la pelota... No nos pongamos tan... Perdemos tantos minutos, que en realidad se pierden 10 minutos y después te terminan diciendo 5, no se entiende. ¿Eh? Tardan un montón, eso tiene que mejorar el VAR, tiene que ser mucho más ágil y esas que dejémonos de joder, esas tienen que pasar. Estaba pensando por la hora, ¿estarán los chicos afuera los de...? Estaba por ir a VAR. Eso. Porque me tienen que mandar un mensaje. Ah, ah, sí. Ah, bueno, bueno, escuchemos una cosa, bueno... ¿Puedo que arlo, dejo? No, anda tranquila, pero volvé, ¿eh? No sé. Siendo las 22.06 del día lunes, un día frío, frío. Está anunciado para mañana, bajar la temperatura, todo el miércoles empieza a subir con 17 grados por la tarde. Decime, decime que no llueve mañana. No, no, no está pronosticado yo, pero linda la lluvia, aflandan las canchas de fútbol, las plantas le hacen bien agradecidas, así que, bueno... Tenemos... El futsal, quiero el futsal. Antes que el futsal, te tengo jugadores que... Los más trascendentes, no hay muchos, pero tengo el más trascendente a mi gusto, porque salió campeón con ambas camisetas, con Arsenal y con River, y jugadores que vistieron la camiseta del Arce y del Millonario. Bueno... Un morocho, que salió campeón en 2014. Sí, ya sé. Carbonero. Sí. Carbonero es uno de los primeros. Después hay otro que juega hoy en día en el plantel de River, y también juega en Arsenal, defensor. ¡Uh! Sí, sí, sí. Y a Descartes. ¿Quién? ¿Maidana? No. No, Maidana no. Leandro González Pírez. Ay, no, no tenía ese. Sí, sí, González Pírez tuvo un pequeño paso ahí por el equipo de Sarandí. Después Nico Domingo, Jonathan Bottinelli, y uno de los más recientes, Caprof. Sí, Caprof, sí, tuvo un buen rendimiento ahí. Sí, eso me acuerdo, que también estuvo en defensa, Caprof. Sí, estuvo en defensa, estuvo en Atlético de Tucumán. Paso por varios lados. Déjame mandarle un saludo a Diego Pastor, que está ahí prendido a las redes. ¿A quién le mandás? No, no, le mandamos un saludo. A otro día mandaste saludo también, ¿no? ¿A quién? No sé, ¿a quién le habías mandado un saludo el otro día? Y yo mando a todos, pero no... Le mandamos un saludo también a Guillermo Verdú, que también anda prendido por ahí. Nos van dejando mensajitos, yo colgué, no le estuve dando, no viendo el celular. Pero bueno, saludándonos a todos. Bueno, seguimos por las redes sociales, arroba Sentimos River Radio, arroba Sentimos River, seguimos sintiendo River, vamos a seguir sintiendo River siempre. Y ahora se suma una nueva red social, que es arrobas filial, mirá, me cuesta decirlo, filial Banfield. Muy bien. Filial Banfield, somos juntos, vamos a trabajar juntos. Y le mandamos un saludo a los chicos de la filial de Lomas de Zamora, que están prendidos ahí. Y recordarles, una vez más, que el día 3, esta semana, si o si no, vamos a terminar juntando para definir los últimos detalles del festejo del Día de la Niñez, que vamos a estar festejando en el partido de Lomas de Zamora, más precisamente en el barrio de Villa Albertina y en Quiroga al Mil, en una hermosa plaza que hizo el municipio, cerrada, cercada, con cancha de fútbol, cancha de básquet, donde el equipo de las dos filiales, puede ser que van a decir, ya seremos filiales oficial, o Dios quiera que sí, si no, vamos, consentimos River, con algo vamos a ir. Vamos a estar trabajando en conjunto, a juntarnos, a darle una buena tarde para... no, mañana, tarde, mediodía, digamos yo, a los chicos, juntos a los vecinos del barrio, que ya estamos organizados, los equipos están organizados, pero faltan detalles, faltan lo que es el preparado de juguetes, de los juguetes que vienen donando la gente, la donación de ropa, que seguimos recolectando domicilio a domicilio, y vamos a seguir porque en el día de mañana tenemos previsto pasar por algunos domicilios que ya nos estuvieron llamando y comunicándose por las redes nuevas y por las viejas, diciendo tengo ropa, tengo juguetes usados, y va a venir el club, el club nos va a estar enviando la Copa Libertadores, que la van a pedir en el Museo River, así que van a venir con su vano y van a venir dirigentes para que la gente que no puede habitualmente ir a la cancha se pueda sacar una foto con la Copa Libertadores de América y con la chapita más importante que es la del 2018, porque siempre con la del 2018 para adelante, así que donación de ropa, meriendas, juegos, clases de piano, van a venir grupos de música, van a estar tocando, Silvana, La Chibi, un par más, después en las redes sociales seguinos para más información, va a estar todo publicado, lo venimos publicando hace rato, así que se viene el festejo del día de la niñez en Loma de Zamora con filial Lomas y filial Banfield. Dicho esto... Espectacular. Primero te digo que mañana juega la reserva, que juega a las 10 de la mañana River y a las 11 de la mañana Boca, recordemos River 27 puntos, Newell 26, Boca 25, Central 24, pero tanto River como Boca le falta un partido. ¿Dónde juega? Si juega en Cancha Arsenal, juega en condición de loca. Si juega en River. Con River. Ah, me voy. ¿A las 10? Sí. Me voy a ir, con el trapo. Sí, sí. Me voy. Juega y... Y bueno, viejo, me levanto temprano y me voy. Tenemos... Y que me quiera seguir, me voy a ver, reserva a 6 de la mañana, están todos invitados. Con el mate. Bien. Bueno, con el mate. No, factura. Esperando que vengan los chicos que todavía no han llegado. Seguimos, seguimos de largo, hasta que corten, cuando venga, bueno, seguimos un ratito más. Y falta una noticia. No la dejamos sola, Laura. No. Vamos. Yo creo que después del galletitero. Yo tenía que cortar ya. Oh, se complica ahí. No, no. Este, yo creo que hay que decir la noticia más importante del día. ¿Cuál es la noticia? Sin duda. La de Sirigliano. Claro, no lo dijimos. Decíla. Lo dijimos en el arranque, que detuvieron a Ezequiel Sirigliano. Ah, más importante, dijiste. Sí, sí. Y del día, por lo menos, detuvieron a Ezequiel Sirigliano, exjugador de River, recordemos, allá, que supo encontrar su mejor nivel allá por el 2012. Sí, 2010. Entre 2010 y 2012. Sí, en el 2012, sí, desde el 2010 al 2014 estuvo en River, pero sí el rendimiento lo encontró final 2011-2012. Tal cual. Y bueno, ingresó armado a robar una casa en caseros y según fuentes policiales, realizó disparos también. Ah, completito. Sí, sí, completo. Y la causa por la cual se le acusa es aprehensión por portación ilegal de arma de guerra. Sí, una Bersa tenía. Y violación de domicilio, sí. Una Bersa calibre 9 milímetros. Ahí lo estamos viendo en Twitch, el que está siguiéndonos por esta red social, nos puede ver ahí en el ángulo inferior derecho. Al que lo conoce, sí, sí, es él. Pero qué abatido que está. Mirá la cara, lo cambiado que está. Se nota que la vida que llevaba, la viene llevando hace rato esta. No es de... A ver, un jugador... La verdad que ya desde cara uno ve la imagen que circuló por las redes de River con la cinta de Capitán y veías un joven, un... Apenas... Llegó a jugar con Treseguet. Sí. Llegó a jugar con grandes jugadores. Tenía un futuro... A la época de cuando estaba Treseguet. Sí, sí, llegó. De hecho era por toda la cinta de Capitán, un par de partidos con Almeida en 2012. Sí, sí, tenía un futuro enorme. Estaba Almeida y él venía al reemplazo. Tenía un futuro enorme. Pero por las cosas le había... A ver, Roleiser, el jugador que nombraste así en que se fue a Estudiantes La Plata, generalmente quedan libres los jugadores. Tienen que renovar contratos, no renuevan, no les cierran. Listo, tranquila. No les cierran y terminan exigiendo más de lo que un club puede dar. Entonces, ¿qué pasa? En esa época recuerdo que lo habían cedido a préstamo, porque no tenía continuidad, a Verona, de Italia. Sí, no recuerdo si era el Chevo o el Elas Verona, pero me acuerdo que... ¿Sabes qué? Yo no me animé a decir si era el El... Sí, para mí no tengo dudas, pero era el Verona seguro. Y bueno, cuando le toca venir nuevamente al club, él exigió que quería irse. Se quería ir. Que quería que el club lo deje ir nuevamente a préstamo. River dijo no, que quería que... Que no, que no se iba. Bueno, fue un tira y afloje del momento que el presidente de ese momento que pasaba él, era Rodolfo Donofrio. Y llegó a decir que él iba a terminar cortando el pasto en el Estadio Monumental. Como que si seguía con esa postura. Bueno, creo que hoy, sabiendo esta noticia, lo mejor que le hubiese pasado es cortar el pasto del Monumental. Sí, la verdad es que no... Increíble. Yo lo último que había escuchado de Sirigliano, porque a Sirigliano lo nombramos hace un mes, mes y medio, porque se sabía la noticia, que había ido a jugar, se había firmado un contrato con un equipo de la D. De la D de Italia, claro. De Cintia Balonga. Cintia Balonga, la D de Italia. No lo conocí. Pero nunca me imaginé que iba a tener este desenlace. Bueno, eso es el fiel reflejo de lo que... Lo mal asesorado de los representantes del momento, porque a veces los representantes mueven, ¿no? Exigen, no, dale, anda, y poné la cara, exigí al club. Obviamente que los representantes no se mueven si él no le dice, hace esto, hace lo otro. Bueno, mal orientado, y mirá cómo terminó la carrera, bueno, del futbolista hace rato. Pero lo llamativo, que cuando lo detuvieron, estaba con esa campera negra, que se lo puede ver ahí, y en la parte baja, un equipo de gimnasia con el escudo de Boca. Sí. Ahora me entra la duda, si él terminó siendo, era de River, jugaba en River, o era hincha de Boca, y bueno, tuvo la suerte de ser conocido en River. Pero bueno, lamentable cómo terminó, pero bueno, ojalá que... Se desconoce mucho el tema de las causas, uno no quiere hablar de más. Un poco intuye por el tema de los representantes, que hoy en día pasó hace poco con Anshileri, con Rolacer, que... Por eso te lo nombraba. Sí, sí, hizo todas las inferiores Rolacer, y Anshileri no hizo las inferiores. Rolacer, un jugador que venía, a ver, entró por la lesión de Matías Suárez, un Matías Suárez que hizo un golazo el domingo, es un jugador espectacular, pero entra Rolacer y rendía. Llegó a salir campeón con River en la Supercopa, no, no Supercopa no, Copa de Campeones contra el equipo de Colón de Santa Fe, donde en el último partido del año, allá por diciembre, logró convertir el primer gol de su carrera. Después de eso cambió, fue otro Rolacer, porque exigió más de lo que podía, bueno, hasta que River lo colgó, justo con Anshileri, y bueno, y uno terminó en Estudiantes de la Plata y el otro terminó en... Anshileri está en el Getafe de España. Sí, sí, sí. Acá le agradecemos a Rodri el detalle de que dice, andaba con problemas depresivos desde el fallecimiento del padre, Ezequiel Ciriliano. Mirá vos, mirá vos. No sabía ese. Es un buen detalle. La verdad que te deja que pensar. Pobre chabón, porque a mí me gustaba, me gustaba metedor. Sí, para el que no lo recuerda, no lo conoce, no lo vio, era un volante central, tenía corte y tenía entrega, tenía muy buena visión de juego. En un momento me acuerdo que, si no me equivoco, hizo selección juvenil porque tenía una calidad espectacular, pero es muy fuerte la imagen. La de foto que debe tener con grandes jugadores, ¿no? Sí, sí. Con grandes jugadores. ¿Tenemos algo más? Creo que nos hemos... Futsal, ¿me dijiste de Futsal? Creo que nos hemos vaciado. Vimos festejos del Futsal. Sí, sí. Ya vamos a estar repasando. No sé si los podemos llegar a encontrar los festejos. Mientras esperamos el mensajito de Rodri. Sí. Escuchame, ¿querés que te vaya contando algo? Y vamos. O te espero vos. No, mientras tanto, sí, yo sabía que el Futsal había ganado, y es así, porque vimos festejos en las redes festejando, y fue una goleada, goleada del millonario que le ganó 6 a 1. Sabía, yo había visto ese día. Sí, sí, también vi los festejos. Le ganó 6 a 1, 6 a 1 estrella de Boedo. Lucas Martínez Rivera hizo 4 goles, Franco Caruso y Martín Persec. La próxima fecha enfrentarán a Jorge Ñuberi. Bueno, bien. Bueno, lo último, para despedirnos en este lunes, es más, está decir, seguimos en nuestras redes, seguimos recolectando lo que es todo, mercadería. ¿Por qué digo mercadería? Porque estamos planificando una nueva olla popular en un merendero de los más de Zamora, que lo vamos a estar haciendo la semana, no va a pasar de la semana que viene, antes del Día del Niño. Y bueno, y también para lo del Día del Niño, que vamos a estar juntando ropa, haciendo donación, un tipo roperito solidario ahí. Vamos a meter todo, vamos a tirar la carne en el asador. Así que reserva esa fecha, 3 de septiembre, en Lomas de Zamora. Ya vamos a estar analizando con detalle y contándotelos para que estés preparado para ese día. Seguimos en las redes para viajar. ¿Querés viajar con nosotros? Sacamos micros en todos los partidos que River juega de local. Obviamente tenés que tener tu entrada sacada en River ID, como sí o sí. No hay otra forma. Sigue preguntando la gente, ¿consiguen entradas? No, nosotros no conseguimos entrar. Siempre por River ID. Mientras... Este fui yo. Este fui yo, este fui yo. Así que, bueno, queremos agradecerles a todos los que estuvieron prendidos ahí en Twitch, por mensajitos privados y por otros mensajes que a veces son irreproducibles. No lo podemos pasar al aire. Así que te mandamos un saludo. Sigamos sintiendo River acá, allá donde sea. Y nos vemos el lunes que viene. Chau, River. Chau. Chau.